Buenas. ¿Cómo le va maestro? A mí me gustó bastante. Lo que no me gustó es el acting. El acting me pareció... ¿Nunca le gusta el acting a usted, Antonio? Porque no te sale bien, te sale medio pelotudo. Y te estás levantando una mina, no podés tener esa carita que ponés cuando bailás. ¿Cuál es la carita? Cara de boludo. ¡No! ¿Un tal cantón? ¿Cuál es la cara de pelotudo? Cara de boludo. Hicieron un pequeño acting. Fue menos que infantil. ¿Pero para eso es un 5? ¿Eh? No sé, puede ser menos. Que me digas que cambia la cara de pelotudo. Yo me lo tomo porque soy humorista y me divierte. Pero que me lo digas de esa manera me parece muy agresivo. No, no me acepto que me digas que cambia la cara de pelotudo. Nada más. Es que era medio con cara de boludo. Está muy bien, pero que me digas que es medio por la admiración que te tengo lo tomo. Pero que me digas que cambia la cara de pelotudo. Me parece un poco agresivo. Nada más. Pero lo que te quiero decir es que me gustaría esta explicación y que no sea con una agresión. Yo lo sentí agresivo, lo sentí divertido.